Si no se te cae, igual la cae de todo Si, con la cae de alguien en la cabeza Se esta grabando, ah Si, nada mas aca Si, salio volando este, solo Pero ve, ve, ve por arriba Aplausos ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Yo le pago, se valió la pena. ¡Está buenísimo! ¡Pero contemos a los otros! ¡También se ve bueno! ¡Uy, qué rico! ¡Está buenísimo! ¡Uy, qué rico! ¡Ya venimos de cierta ventana! ¿Ah? ¿Nos batimos otra vez? No, ojalá. Es solo uno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué más es otra vez? ¿Qué más es otra vez? ¿Otra vez? ¡Uy! ¿Cómo le fue? ¡Bien, bien! Lo que hace de nuevo, nomás hay 10 cada uno, ¿ok? ¿Y cuánto? 10 dólares cada uno. ¡Oigan! ¡La segunda es por 10 dólares cada uno! ¡Ah! ¡Los datos casi! ¡Pero caión! ¡Venga! ¡Gracion! Gracias por ver el video.